La Seferita de la Esperanza presentan de oro por tan solo 5 y 10 lempiras porque con raspitas, raspas y ganas al instante y como todos los días es un gusto presentarles a los observadores externos, ellos están aquí para dar legalidad y transparencia al sorteo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos les saluda Karen y también me acompaña Johnny Rodas, él es un agente comisionista y está aquí para presenciar cada uno de nuestros sorteos ¿Qué les parece amigos? Y para comenzar la diversión de esta noche los dejamos con Ileana y Pega 3 Gracias Karen Amigos preparen su boleto porque juntos vamos a pegar y a ganar con Pega 3 A continuación conoceremos el primer número seleccionado, suerte Es el 77 Segundo número, atentos Es el 45 Tercer y último número ganador Es el 21 Repito los tres números ganadores de Pega 3 en esta noche 77, 45 y 21 Muchas felicidades Mi queridos jugadores de premiados Acompáñenme a multiplicar su dinero Recuerden que pueden elegir sus dos números entre el 00 y el 99 Conozcamos el primer número seleccionado Muy atentos en casita porque su primer dígito es el 3 Segundo dígito es el 8 Primer número premiado es el 38 A continuación conoceremos el segundo número ganador y su primer dígito es el 0 Segundo dígito Es el 3 Segundo número premiado es el 03 Repito los dos números afortunados Son el 38 y 03 Felicidades Mis jugadores de la diaria Y ahora vamos a hacer de sus sueños Una realidad con el juego Más popular de la familia Loto Pero antes de comenzar les informo Que el número ganador de las 10 El 3 de la mañana fue el 67 Con su símbolo de sueños Vaca Y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde El número ganador fue el 05 Con su símbolo de sueños Embarazada Y ustedes como pueden ver en su pantalla Tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 Al 9 Y en nuestra segunda máquina Tenemos otras 10 esferas Enumeradas del 0 Al 9 Cada máquina selecciona un dígito Y al unir los dos dígitos Forma el número ganador Así que prepare su boletito Y a cruzar deditos Porque conocemos el primer dígito Y este es 0 Segundo dígito 6 El número ganador de la diaria Para esta noche Es el 06 Con su símbolo de sueños Elefante En el cuadro El cuerpo representado por la barriga Otros números que le relacionan 19 y 21 Repito El número ganador de esta noche Es el 06 Con su símbolo de sueños Elefante Felicidades Y en esta noche Tan emocionante De cuádruple sorteo Vive tus sueños Con un millón 900 mil empiras Que trae nuestro superpremio En esta noche Así que desde ya amigos Les deseamos Muchísima suerte Porque comenzamos Y conocemos rápidamente El primer número Favorecido de esta noche Mire bien su pantalla Porque el primer número ganador Es Muchísima suerte Y este es 30 Segundo número Muchísima suerte Y vaya pensando amigo ¿Qué haría con un millón 900 mil empiras? Y este es 31 Pasemos a conocer Rápidamente El tercer número ganador Para esta noche De cuádruple sorteo Y este es El 16 Cuarto número ganador Muy atentos todos Y mire bien su valeto Porque este número seleccionado Es el 14 Pasemos a conocer El quinto número ganador Muy atentos Porque este es El 06 Ahora si conozcamos El último número ganador Que le cambiará su vida Por completo Muy atentos Y muchísima suerte Porque este número seleccionado Es el 09 Una vez más Repito Los seis números seleccionados Para esta noche Y son el 30 31 16 14 06 Y 09 Muchas felicidades Bueno chicas Hemos finalizado por esta noche Esperando hayan sido muchos Los afortunados ganadores Y recuerden jugadores Que para recibir los resultados De nuestros sorteos A través de su celular Solo tienen que mandar Un mensajito Con la palabra Loto Al 19 19 Y también tenemos disponible La línea de resultados De Loto Llamando al 22 16 06 00 Jugadores Si desean escribirnos En nuestras redes sociales En Facebook Como Loto Honduras Y en Twitter Arroba Loto Honduras Y también si desean saber Más acerca Sobre la mecánica De nuestros juegos Solamente ingresa A nuestra página web www.loto.hn Sigue tus sueños Y nunca te rindas Deja que la esperanza De la Navidad Sigue Ay Sigue tus sueños Y nunca te rindas Deja que la esperanza De la Navidad Llene tu vida Feliz noche Las Esferitas de la Esperanza Presentaron El Sorteo Loto